¡Suscríbete! Se me quedó sin piedra Tengo que ir quitando de ahí Y aquí va a ser otra zona Porque como tengo... ¡Ah! ¡Por fin creció! ¡Por fin ha crecido el árbol! Pues eso, que voy a hacer ahí De cada especie de árbol Y listo ¡Ah! Y también he arreglado esto A que queda bonito ahora Y cuando quiera subir Puedes saber el cielo Pues subo Y bueno, os dejo Mientras voy quitando este árbol Y os dejo con el epic Fake fail Del capítulo anterior Oh no Que la he cagado Que lo he hecho al revés Que el agua no debería de ir ahí Vale, voy a poner... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ando, que ando! ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡No! 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 ¡Mierda! Y bueno, ya he quitado el árbol Así que vamos a hacer aquí La construcción esta Voy a poner aquí uno Creo que así podría ir Lo de crecer el árbol Pero bueno, no sé si me equivocaré Otro aquí en esta esquinita Otro en esta No estamos juntos, ¿no? ¿O sí? Bueno, lo voy a poner... Lo voy a poner igual aquí Ahí Y este le tapo ¡Ostras! No tengo ahora... ¡Ah, sí, sí, sí que tengo! ¡Estoy ciega! Así Y el otro Pues justo aquí En la esquina La esquinera Ahí lo pongo ¡Exacto! Y ya tengo Pues una zona para plantar De árboles Y voy a plantar justo estos En esta zona Ahí ¡Exacto! Y eso es lo que tengo pensado En este sitio Voy a plantar de estos En el otro lado de estos Y así Todavía falta de crecer un poco Voy a quitar La calabaza y el melón Aquí, joder Mira, como veis Ya estoy plantando más Calabazas Más melones Hola, ¿cuánto melón? ¡Al rico melón! Que ahora viene verano Y el melón ¿Melón o sandía? Es que en serio Se llama melón Pero es una sandía ¡Ay! El trigo Siempre se me olvida Luego se me pudre Y no lo cojo Y se va Así Y ahora voy a replantar Lo que me han dado Y adivinar dónde vamos a ir No lo acertáis Esta vez vamos a ir Al infierno Pero tengo que estar preparada Para ello, ¿verdad? Pero voy a plantar estas Por aquí Voy a plantarlo Una ahí Y otra ahí Están igual muy cerca Vale, da igual Bueno, pues vamos a ir al infierno Me lo... Madre mía Lo temo Pero vamos a ir A equiparnos De allí Necesito Que necesito Conseguir 10 piedras De el infierno Y 20 de... No 20 no 10 también De la piedra Esta luminosa Eso es lo que necesito Y ya pocos objetivos Y ya pocos objetivos me faltan Necesito 20 enderpearls O sea, matar a 20 endermans Expandir la pirámide Que ya lo estoy haciendo Y conseguir 20 semillas de árbol De estas Cosas que... Cosa que ya lo estoy haciendo Y vamos Que ya estamos acabando también Con la serie Estamos de finalización de series Últimamente ¿Y qué voy a hacer? Ah, sí Hacerme una espada ¿Me la hago de diamante? Va, venga, sí Vamos a hacerla de diamante La espada Por si me comen los bichos ¿Y me hago un pico de diamante también? Venga Pues ya que estamos Bonito Barato Un pico de diamante Y... Una espada de diamante Así Exacto Y me voy a ir a dejar ¡Epa! Voy a dejar todo lo demás Voy a llevar Los melones Esto lo dejo Esto, esto Esto también 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 Y yo creo que ya sí Ya vale Así Pues bueno Ya estamos Aventuradas para ir al infierno Justo se está haciendo de noche Y van a empezar a aparecer Bichos Y ese árbol ya ha crecido Que rápido Pero bueno Vamos allá Al infierno Cojo ese melón ya Bueno ya no Adiós mundo Kruger Madre mía Que sea lo que Dios quiera Uy Ahí ¿Qué nos pasará en el infierno? ¿Nos atacará un zombicerdo? ¿Tendremos 80.000 Epic File? A ver ¿Dónde aparezco? Uy, uy, uy Ya está el gimoteador Eso es el... ¿Qué ha sido eso? Dios ¿Me ataca? Dios Menuda bienvenida Eh, eh, eh Dios Me voy al otro lado A recuperar vida Pero qué, 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 qué Hostia Que me mato Pero Dios mío Voy a poner ahí Ah, un zombi ya Hola bonito Toma Ala Madre del amor hermoso ¿Pero qué ha sido eso? A ver ¿Cuánto hierro tengo? Hierro, hierro, hierro Mena de hierro Vamos a fundir Pero lo voy a hacer con Con madera Y voy a hacer A ver si consigo Hacerme algo de Espera, voy a comer también Madre mía Madre mía Ahí, coño La puerta no Ahí, a comer Al rico melón Y... Aquí no En el horno Voy a fundir Y a ver Pues yo qué sé A ver si consigo Hacerme algo Y bueno Ya hemos terminado De hacer Lingotes de De hierro Y vamos a hacer Pues Ay, que no lo he recogido Se lee lerda Pues vamos a hacernos Pues lo básico Unos botas Nos haremos el casco También Tres Pues igual Me llega Para El pantalón Y la camiseta Como era Así Pues sí Y una camiseta Ah, que tengo más Que tengo más Pues entonces Me hago el pantalón Y... El casco Me sobran Tres Exacto Y una camiseta Sin casco Ala Pues me voy a equipar A base de bien Ay Siempre me pasa lo mismo Así Con una buena armadura Vamos a la batalla Por ahí seguro Que hay un bicho Venga Vamos allá Hay que ser valientes En esta vida Llévame Llévame Al infierno A ver Está el bicho ese Está el bicho ese Ay madre ¿Y qué hay por aquí? ¿Y si me meto por aquí? Bueno pues necesito Diez de estas Uy que rápido se quita Sí Yo lo estoy Muy lista Las estoy quitando Y a la vez Me estoy quitando El paso Así Así Y ya tengo diez Así que Objetivo completado Y ahora Ay su madre Su madre Dios Me voy a ir de aquí Salto Joder Y luego Para encontrar el portal Me cago en la mano Ay mira Ahí De esta piedra Joder Dios Esto es la guerra Tío Exacto Pues mira Lo hemos tenido Facilito Tengo que Bueno Diez Solo diez A ver A ver Ah no he traído Bueno traigo Bueno con esto ya Me cago en la mano Uff Espero que no me disparen Mientras estoy arriba Ya voy a cogerlo Casi todo Y me haré algo Con ello Bien Cago en tu Poñetera madre En serio Pero que te pasa ¿Quién me dispara aquí? ¿Dónde estás? Te voy a matar Joder Dios ¿Pero qué es esto colega? Pero ¿En serio tío? ¿Pero qué es lo que pasa aquí? A ver Si me deja tranquila Venga Mina Rápido Mina Corre Solo Vengo A coger Prestado Unas cositas Nada más Todo Tranquilito Ahora ya está ¿No ves? Y yo ya me voy ¿Por dónde me fui? ¿Y esto no lo puedo apagar? Ay Mierda Que me quemo Hostia ¿Y ahora dónde estaba el portal? Bueno Pues objetivo completado He conseguido otra cosa Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero me están bombardeando Aquí Y ahora no me acuerdo ¡Zombie cerdo! ¡Zombie cerdo! Ven aquí Ven aquí ¡Zombie cerdo! Toma 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 Vale Portal Portal Corre Corre al portal Corre al portal Corre al portal Ahí os quedáis Eh Eh Dejadme Mierda Mierda Que voy a palmar Voy a palmar Su puñetera madre Llevarme al portal Corre 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 Llévanme Llévanme Mierda Mierda Joder Puto cerdo Pues nada Voy a ir al infierno Y me voy a Coger las cosas Y me voy a volver ¡Ay Dios! Pero si no había nada Ahí antes Mira que me dijisteis Que no nos atacara Pero como lo he visto solo Me he hecho la chula Y mira lo que me ha pasado Eh No, 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 no Que yo soy vuestra amiga Llévanme, llévame Venga, tío Y ahora como hago esto Para llevarme las cosas Espero un rato Que le eches Mi pico de diamante Mi diamante Joder Pues nada Me tendré que hacer Una espada ¿Y dónde está mi espada? Mi espada Tío ¿Qué es esto? Pues nada Lo voy a conseguir Ahora vuelvo Pues nada ¿Qué coño? Que hago una espada de mierda Roca Es que no tengo ni roca aquí Y me voy a adentrar contra ellos Me han declarado la guerra Bueno Lo he empezado yo, ¿no? Pero bueno Y ya Ya me he puesto tan Tan así Que ya no sé ni hacer una espada Venga Vamos allá Sí, espada de palo Y... Ay, la puerta La puerta Kilen Vamos allá Poder derrotar a esos zombicerdos Y recuperar mi espada Lo dudo Saber dónde está ya mi espada Eh Eh, eh Ahí, ahí, ahí Uf Ah, mira Aquí tengo Mi esto Ahí Ay, madre Bueno Bueno, aquí Y no tengo mi Vale, vale, vale He recuperado ya todas mis cosas Pero ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Cómo me voy a ver al otro lado? Madre mía Me voy a quedar aquí Tenía que haber traído un mechero ¿Y ahora qué? Pues nada Me quedo aquí A ver si por alguna casualidad Echan fuego aquí Y se prende otra vez el portal Madre mía Madre mía Pero qué epic files Bueno En vista de que se ha ido El bicho ese Que me estaba lanzando Bolas de fuego Estoy atrayendo A un zombie cerdo Aquí Al lado del portal Y que me mate Lo voy a dejar con poca vida Así Lo mato Oh Me he pasado Venga, vení Eso, eso Mátame tú Ahí, ahí Dos toques Y el tercero ya te mataré A la siguiente Exacto Así muero Ahora cojo el mechero Epa El mechero donde lo tengo Aquí Y ahora sí Y ahora sí Puedo volver otra vez Al portal Que madre mía Esto ya no lo puedo quitar ¿No? Bueno, pues vamos al portal Con mi super mechero Y tenía que haberme Cogido otra espada también Pero vamos Es lo primero que voy a hacer Coge la espada Esa Esa espada Ahí, ahí, ahí Así Y ahora ya cojo todo Lo mío Y ya puedo volver A ti ya te mato ¿Eh? ¿Me has solto una espada de oro? Lol Guay Pues bueno Hemos terminado aquí En el infierno Y madre mía No quiero volver a él Sí que es un Auténtico infierno Y hemos conseguido Dos objetivos ya Ya solo me falta El expandir la pirámide Y conseguir 20 Ender Spore Que tengo que abrir Para que salgan bichos Y conseguir 20 esto Así que yo creo que Al siguiente ya gameplay Igual ya termino esta serie Así que quiero que me digáis Que os gustaría ver Que mapas me sugerís Que mods Que os gustaría también ver Voy a guardar todo esto Así que Esta ha sido nuestra aventura En el infierno ¿Verdad? Uff Madre mía Le he pasado canutas Venga Hasta la siguiente